Cuidame de las aguas mansa que de las bravas me cuido yo y pa' bravo yo Cara vemos, corazones no sabemos, hay muchos doble cara, diciéndose remanda en la cara Todo fluye y todo baja, se siente encerrado como una rata dentro de una caja Sin escapatoria, sin salida, con mil pálidas de ida por la vida Me monté en esta pista y el artista es de la segunda lista Acompañando de la buena vibra, como campeones, peso por peso Libra por libra, el derriba que de las manos libra, su bendición derrama Me alejo de esa rama, pero luego de esta life siento que me llama Y no se apaga, por más que sea intenso, los nervios solo son a los comienzos Con caídas, empujones, levantones, perdimos un amigo desde muy temprano Siempre en la memoria, presente como en cada letra de nuestras canciones Presente como en cada letra de nuestras canciones Nueva era, nueva life, nueva vida es lo que nos espera, porque esta vida es pasajera Nueva era, nueva life, nueva vida es lo que nos espera, porque esta vida es pasajera Nueva era, nueva life, nueva vida es lo que nos espera, porque esta vida es pasajera Nueva era, nueva life, nueva vida es lo que nos espera, porque esta vida es pasajera Aja, aja, si Toma 100 Prueba life Creepy Pro está en los controles otra vez Estoy dejando atrás algunas cosas Que están de más buscando paz en esta faz No sé, tal vez he de conseguirlo Escuchando algo de jazz Estoy repartiendo buenas barras Como palo reparte kickass Nueva life es lo que nos espera Nueva era, las mierdas, las barreras Mamá diciendo que soy un terco Bueno, sí, sí, como sea Sigo firme como fiera Negro, mi casa es tu casa Bueno, ya sabes, si tuviera Tus fuleras son mis fuleras Ya sabes, causa pa' las que sea Yo soy el norte como misterio Un tipo serio de esos que siempre van A contracorriente Amor para mi gente Los mimos insanos, demente Nacidos y crecidos en un barrio decadente La vida es una tarima Yo estoy al frente La vida es una tarima Yo estoy parado al frente De este escenario Sin adversarios A veces hay que tocar fondo Para levantarnos Es doloroso, bueno, sí, sí Pero necesario Sabes, a veces hay que tocar fondo Para levantarnos Es doloroso, pero es necesario No, 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 no